Jorge Luis Hortúa, el maestro de la música popular y sus grandes éxitos ¿Qué has creído? Amor traicionero Yo sé que te están diciendo que me am... Tú eres la uno, la no Déjame solo Mejor andate, mejor andate con... Que te vaya bien su nuevo éxito No creas que por tu abandono me cortaré las venas Jorge Luis Hortúa, contrátelo ya 314-700-8443